Aula abierta es una experiencia inédita en todo el país. Está destinada a la conjugación virtuosa entre la familia, el hogar, el aula dentro del hogar, la educación, el sistema educativo y la TV abierta, en este caso Canal 9. A partir del lunes 7 de mayo, desde las 11 horas para los alumnos que van a la tarde y desde las 18 horas para los que van a la mañana, una hora por día de lunes a viernes con contenidos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado de primaria, de lengua y literatura, matemáticas, sociales y ciencias naturales y primer año de secundaria, también con los contenidos de las cuatro áreas básicas del conocimiento. No se trata de contenidos extracurriculares, se trata de que lo que ven semanalmente va a ser reforzado y profundizado con contenidos que tanto la familia como la escuela a través de sus docentes va a seguir porque son contenidos obligatorios. Un mes después del 7 de mayo vendrá el primer examen. El viernes media hora más de refuerzo con la pregunta andante, de contenidos transversales de la currícula como por ejemplo educación vial. Y los sábados continúa media hora más el programa Alta en el Cielo mostrando las mejores experiencias de la escuela chaqueña. Hace 10 años, ¿usted se imaginaba que hoy por hoy Canal 9 iba a tener tanta programación local y que iba a llegar a tantos hogares chaqueños? Bueno, lo soñábamos en realidad, ¿no? Obviamente queremos siempre más. La verdad que el aporte que hemos hecho a Canal 9 a lo largo de estos 10 años creo que a nivel local, a nivel regional ha sido importante, pero sin duda siempre pretendemos más. La verdad que el aporte importante que hace a la dirección también del canal de parte de Alejandro, juntamente con nuestra familia, digamos, digamos, hacemos que Canal 9 vaya generando cosas para la sociedad como precisamente puede ser, digamos, el lanzamiento de hoy, digamos, ¿no? La verdad que esto es un aporte importantísimo de parte de Canal 9 en su espacio, como lo decía anteriormente. La verdad que resignar dos horas de programación de un canal tan importante, de una televisión tan competitiva para estos fines, la verdad que nos llena de orgullo y, bueno, también justifica el agradecimiento del Ministerio de Educación en confiar en nosotros en que podemos ser el vínculo para transportar esto entre la gente y el medio de comunicación. Bueno, nosotros venimos a apoyar esta iniciativa, venimos a apoyar la iniciativa Canal 9, venimos a apoyarlo a Marcelo, como presidente de la asociación que agrupa a los 23 canales privados, vemos con mucha alegría que lo que es un servicio público de administración privada ocupe este lugar, sirva a la comunidad, refleje la idiosincrasia de la gente y ayude. Que la posibilidad que la tele, además de entretener, informar, también educa. Nos encontramos con Eduardo Aguilar, tiene un día muy importante donde se va a realizar el lanzamiento de la televisión educativa. Sí, yo creo que es un aporte fundamental el que puede hacer la televisión justamente a la lucha por la calidad educativa que hay que dar en la provincia del Chaco. Esto, esta lucha se da con más escuelas, con más maestros, pero también con más tecnología. Y poder utilizar la televisión, que tiene una importancia tan determinante en la formación de los hábitos culturales de las familias chaqueñas, en beneficio de la educación, me parece un monumental paso adelante. Y la pregunta es, ¿qué función va a cumplir la televisión educativa en la pantalla de Canal 9? Bueno, una función muy trascendente para el fortalecimiento de la educación pública y popular en la provincia del Chaco. Nosotros estamos hoy instrumentando un convenio que nos va a permitir que a través de la televisión pública, a la televisión abierta, mejor dicho, podamos tener la posibilidad de que los alumnos puedan tener una hora más frente al televisor con exámenes recurrentes cada 30 días. Esto equivale a decir que nosotros tendremos contenidos de 13 minutos por materia, matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, a los efectos de que un alumno que curse por la tarde tenga la posibilidad de tener 11 horas todos los días, de lunes a viernes, la posibilidad de tener el programa con estos contenidos y rendir con, obviamente, la asistencia de padres y docentes el 7 de junio, una vez iniciado el 7 de mayo, este ciclo.